... ...esencial para celebrar 50 años de fundación del Cuerpo de Bomberos en el municipio Alberto Adriani, fungido como orador de orden el capitán Hessler Padilla. El presidente del Consejo Municipal felicitó a estos hombres y mujeres que día a día cumplen con la labor de salvaguardar vidas. El Consejo Municipal continúa trabajando por el pueblo adrenalista. Seguimos comenzando con el precandidato a la gobernación del Estado de Mérida, Pedro Izarra. En la parte anterior, pues, conversábamos sobre sus propuestas como precandidato a la gobernación del Estado de Mérida. Y, pues, me comentaba por encimita lo que es la parte de los proyectos agroculturales en el municipio de Alberto Adriani y en el Estado de Mérida. Mira, quedamos en la parte de comercialización. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Aquí tenemos una fortaleza que no la tiene ningún Estado vecino, que es un aeropuerto internacional. Aeropuerto Internacional del Vigía, que es un terminal sumamente pequeño y en muy malas condiciones, por cierto. Tenemos que adaptarlo, remodelarlo, agrandarlo para instalar una aduana aérea allí. Un terminal que permita instalar las líneas aéreas internacionales con requerimientos que ellos mismos colocan. Entonces, el otro día hablé en Bogotá con el dueño, por ejemplo, de Avianca. Estaba en una reunión social y yo me presenté con él hace dos años. Y yo le hablé del Vigía. Él me dice, donde hay democracia, nosotros vamos. Cuando Maduro se va, nosotros podemos llegar a lo mejor, a lo mejor vamos a Mérida, a esa ciudad que tú dices. Porque nos ha costado realmente con este gobierno. Ellos están yendo a Caracas, a Marquetía, pero les ha costado mucho realmente la relación. Ahora, Perú tiene vuelos, siete vuelos adentro de Avianca y Copa, desde Lima a ciudades. Aquí no tenemos ningún vuelo de ellos, sino a Caracas. Entonces, la idea es que nosotros tengamos vuelos del Vigía a Bogotá, el Vigía a Panamá, el Vigía a Aruba, el Vigía a Curazao, inicialmente, y después a los Estados Unidos. Entonces, en ese momento comienza a ser dinámico el mercado aquí, comienza a instalarse empresas, comienza a venir gente con un gobierno decente, con un gobierno progresista, con un gobierno no de un partido amarrado, sino un gobierno de todos, de todos los partidos, de todos los sectores. Entonces, si nosotros logramos esto, y tenemos el plan ferroviario, que lo tengo bastante adelantado, nosotros llegamos casi a punto de licitación con el plan ferroviario. La Fría, el Vigía, la Ceiba, Cárdenas de Barquecines, entonces tenemos siempre la autopista del Vigía hacia el Zulia, es decir, la Mérida a Zulia. Esa es una, yo lo he pensado, además lo consulté ya con ingenieros que conocen muy bien la zona, en total factibilidad para esa autopista. Y la gente dirá, ¿y con qué se va a hacer esto? Con ley de concesiones, ¿cómo se hace en todo el mundo? La ley de concesiones, uno paga sus peajes y se monta en la autopista y va a dar allá, o ha habido en un momentico. Entonces, así es como se maneja esto, la autopista, el plan ferroviario, la misma, teníamos tres empresas interesadas en construirlo, con la ley de concesiones, no sé en qué estado se encuentra esa ley en este momento. Si tú vas, por ejemplo, del Vigía hacia el Apuelo y consigues ese monte, los árboles están ya llenos de enredaderas, entonces tenemos esa zona que explotarla toda, ahí tenemos café, tenemos cacao, en que solo para que consigues el mejor mercado del mundo, el mejor del planeta. Si ha salido para Francia, yo lo he visto en Francia, no me lo contó nadie, yo mismo lo vi, producto manufacturado en París, viene de Tucaní, Mérida, Venezuela, Suramérica. Alberto Adriani es uno de los municipios priorizados en materia de inseguridad a nivel nacional. En el municipio de Alberto Adriani está planteado un proyecto, y el alcalde Alberto Adriani tiene un proyecto planteado en mesa, sobre conformar la policía municipal. ¿Cuáles son sus planes para contrarrestar a la inseguridad en el Estado de Mérida y más acá en el municipio de Alberto Adriani? Yo creo que eso está bien que lo tenga su policía municipal, pero tiene que haber un plan maestro de seguridad ciudadana. Nosotros vamos a instalar un consejo regional de seguridad ciudadana, que debe presidir un oficial de alto nivel de policía, un comisario, después estaría la Universidad de Los Andes a través de la Cátedra de Criminología, estaría el Ministerio Público, alguien de Derechos Humanos y de la parte administrativa. Estas cinco personas tendrían rango de directorio ejecutivo. ¿Qué hace la universidad en este caso? La universidad debe garantizar la formación permanente del personal. A través de la Cátedra de Criminología se pueden hacer convenios internacionales, con instituciones foráneas que nos ayuden, que nos actualicen en todas las técnicas de adiestramiento para que nuestros policías estén entrenados y estén bien armados. Tienen unos chalecos antibalas que no se pueden ni mover. ¿Cómo corren? Unos chalecos antibalas inmensos. Entonces hay que dotar a la policía. ¿Es decir, usted buscaría asesoría internacional? Por supuesto. La voy a buscar, no, la tengo. Ya la tengo. La tengo y muy buena. Es muy buena. Entonces, esas cosas hay que hacerlas. La gente tiene que saber que más allá de ahí del puerto de Santander del puerto, más allá de Maiketía, hay un mundo esperando por nosotros, de seguridad, de cultura, de educación, de salud, de todas las leyes del conocimiento. Ahora, la seguridad tiene aristas muy importantes, que es la tecnología. En el mundo entero ha proliferado el delito, pero como en Venezuela, en ninguna parte. Aquí el delito es premiado. Aquí el delito es premiado. Hay complacencia. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, los arcos de seguridad que se han instalado. Eso lo vi yo en Ciudad Cerdán, en México. Es un arco de seguridad gigantesco colocado en la entrada de las grandes ciudades. Usted pasa por ahí y detecta drogas, armas y explosivos. Entonces, hay un edificio al lado muy grande, donde está todo un personal pendiente de las computadoras. Cuando pasan drogas, se prende la luz amarilla. Entonces, la gente pasa rápido y allá los agarran. Más adelante, está colocado en zonas que uno no pueda desviarse. Ahí los agarran con la droga. Entonces, mira, es tecnología que hay de punta. Necesitamos hacer un inventario de todas las armas que hay en el Estado Medio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a la gente a pedirle a hacer redadas. Estos arcos de seguridad van a empezar a recoger armas. El que tenga un arma, tiene que estar identificado. El arma y las balas también, las municiones, todo eso. Tenemos que hacer una revisión interna administrativa de la policía. Hay una gran corrupción en el juego policial. Habrán los honestos, pero también hay los honestos. Mira, yo puedo tener las fallas que tú quieras en la vida, pero yo tomo decisiones, para bien o para mal. En la policía no va a ser la excepción. Tiene la policía que reivindicarse. Son seres humanos. Hay mujeres y hombres que son padres de familia. Tienen necesidades, tienen carencias. Tienen aspiraciones, que es muy legítimo. Tenemos que darle un buen sueldo. Esto lo hablan todos los políticos. De lo que no hablan es el Consejo de Seguridad, pero no los conocen. Así es sencillo. Tienen que tener sus juguetes en la vida para los hijos. Tienen que tener su dotación para mitad de año de útiles escolares. Tienen que tener armamento moderno, su chaleco antibalas. La seguridad social. Deben tener su seguro. Hoy no lo tienen. También, en el país más rico del mundo, no tienen una policía segura de los policías. Para sus padres, para sus hijos, para sus mujeres. No los tienen. O para sus esposos. En el caso de las mujeres, policías. Entonces, todas estas carencias, todo este decidio oficial, a ellos los ha reducido. Moralmente y dignamente los reduce. Y delinquen. Entonces, empiezan a matanquear a la gente, a quitarle plata al motorizado que va sin casco, o al que le consiguen una droga. O me da cinco palos, porque le dicen palos a los millones. O te agarro. Ah, tome aquí los tiene. Siga, contúe su droga. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que, la policía, dignificarla. Formarla en virtud. La palabra virtud no la nombra nadie de política en el Estado de Mérida. La virtud es una condición humana, que es la meritocracia, que son los valores, que es la solidaridad, que es la honestidad y que es el respeto. Eso tiene que regresar a las instituciones. Tiene que ser el gobernador el papá de eso. Yo tengo que ser el papá de los merideños, con mi ejemplo, con mi trabajo, con mi constancia, y con también mis errores. ¿Me entienden? Entonces, tiene la policía que ser digna. La policía es quien te va a cuidar, quien va a prevenir, quien va a corregir. Entonces, tenemos que tener un cuerpo totalmente depurado. Bien vestido, uniformes impecables. Yo creo en esa policía, con buenas patrullas, con buenas motos. Usted se monta con un policía hoy y no llega a ningún lado porque la moto no le da o la patrulla se daña. Entonces, lo que hacen es burlarse a la policía y a ellos desmejorarlo. Además, la policía hay que ponerla en funciones de prevención, no a cuidar marchas, ni echarle bombas a los estudiantes. Eso estará fuera de mi gobierno. Vamos a ser una ciudad donde vamos a convivir todos, donde vamos a avanzar todos. Esto es ganar, ganar. Mi proyecto político de gobernabilidad va en todos los colores, el blanco, el rojo, el amarillo. Tengo gente chavista conmigo, para que sepa. Y aquí tengo bastantes en el que fueron chavistas. Dentro de ese proyecto de gobernabilidad, no es un secreto para nadie, que son muchas las obras de gran envergadura que no están inconclusas, no están construidas en su totalidad. ¿Cuál es la propuesta para construir, a pesar de que tenemos una economía devastadora en nuestro país? Mira, nosotros tenemos aquí, de inicio yo comencé con la parte de agricultura y turismo, que no es infraestructura en sí. Comenzaríamos con el mercado mayorista del Vigía, eso es una emergencia, porque entonces concentraríamos aquí las tres economías del Estado, la del Páramo, desde Timoteo, por lo que pasa es el Vigía, pueblo del Sur y Bocotí, es el Vigía, y del Eje Panamericano. Nosotros necesitamos organizar la economía para que arranquemos. Entonces, el Vigía es la capital económica, con su mercado de mayoristas, con su centro de negocios, pero ahí sí entonces la gente de Canaguá va a pensar en el Vigía, y la gente que está en Pueblo Llano va a pensar en el Vigía. Y los que están en Arapuey, le dan la espalda al matraqueo de Valera, y se vienen para el Vigía. El otro día en Piñango hablé de esto, doctor, usted tiene que reactivar la carretera de Piñango, que va a salir, creo que no sé si a Palmira que sale, porque nosotros vamos a llevar nuestra comunidad al Vigía, y la vamos a vender allá, y vamos a competir en mercados internacionales. Yo lo que quiero es que Emeria se internacionalice, y que nosotros comencemos a competir con mercados internacionales. Yo no voy solamente por el acueductico, o las aceras, o el mercado. Yo soy enemigo de eso. Eso lo hará otra gente. Yo voy a hacer cosas grandes, que trasciendan, que la gente lo siente en su bolsillo, que la gente se levante los domingos a ir a misa, tranquila, relajada, contenta, segura, que tiene un gobernador que está dando la cara por ellos, que tiene un equipo de lujo, de gente honesta, de gente preparada, de gente que ve los méritos en los demás. Esa es la medida posible. La tenemos a la vuelta de la esquina. Ahora, hay una primaria, debemos organizarnos. Mi teléfono es 0-4-14-3-7-4-10-14. Lo repito, 0-4-14-3-7-4-10-14. Lo atiendo yo personalmente. Yo tengo mis asistentes, pero yo quiero hablar con la gente personalmente. Estuve en los pozones el viernes pasado. Yo hago un llamado de verdad a todas las autoridades sanitarias del Estado de Mérida. En los pozones tienen construidas las cloacas. Salen las aguas negras por las pocetas, por los lavamanos, por los lavaplatos, por las paredes, por las rendijas, por todos lados. Eso va a explotar en cualquier momento. Yo hago un llamado para que vayan a los pozones y corrigan lo que está pasando. La semana próxima voy a una asamblea en los pozones con toda la comunidad. Yo estoy en la comunidad. Fuimos a los barrios que están cerca del aeropuerto. Hemos caminado mucho por esta zona. Yo ando caminando con ningún color ni nada. Mi color es la gente, son los problemas. Es la nueva media con la que nosotros soñamos y con la que nosotros vamos a tener mediante. Me queda poco tiempo. ¿Cómo ve a Venezuela en el panorama económico en el año 2017? Lo veo. Si sigue como va, vamos muy mal. Bueno, ya vamos así. Vamos cayendo en barrera. Creo que estamos llegando al foso. Yo lo veo muy mal. Por eso llamo nuevamente a la MUD a que se organicen, a que se reintegre mucha gente que está afuera y que tomemos decisiones difíciles, cruentas. Tenemos que tomar las calles nuevamente en Venezuela. Tenemos que protestar ante el mundo el hambre y la misión en que estamos nosotros. La recuperación va a ser rápida. Nos vamos a recuperar. Vamos a salir adelante. Yo, mire, si Maduro se va y toda esa plaga se va, pero tenemos también que traer gente buena. Mira, no es lo mismo. Tenemos que traer gente que sea preparada, que no sea politiquera. Nosotros vamos a salir adelante. Mira, yo tengo mucha fe eso de que hay, que eso lo verán mis hijos, ningunos hijos. Eso lo vamos a ver tú y yo y además lo vamos a disfrutar. Todos vamos a tener una mejor Venezuela, una mejor Mérida. Tenemos que trabajar con los alcaldes del color que queden. Ojalá queden todos de la oposición. Tenemos que trabajar nosotros muy duro el tema ese. La convivencia es muy importante. La solidaridad, la preparación. Hay que obligar a los políticos a que se preparen. Yo quiero partidos vigorosos, preparados, remozados, relanzados. Esa es mi sugerencia respetuosa a los partidos políticos. No podemos estar en un partido 40 años mandándolo. No puede ser. Yo pongo mi trabajo, mi prestigio, el sudor de cada día, el frío de cada día en beneficio de que en media se relance. Yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo no va a ser en balde. Yo tengo una gran fe que la gente va a votar en las primarias por Pedro Izarra, por nuestra opción. Que vamos por todos lados. Empezamos de sextos. Ya voy casi de primero. Entonces, ojalá que la gente se anime y le deseo una vida a la gente lo mejor posible. Se llama a final al pueblo merideño. Unas fiestas muy felices, un año nuevo lleno de logros y por... Al menos de salud. Que por lo menos si no nos da dinero, no nos dé salud. Aunque sea, ¿no? Que nos dé salud, que nos dé optimismo, que nos dé ganas de trabajar. Que no me quite la fuerza. Yo esta mañana me levanté a las 5 de la mañana. Dios mío, dame energía, dame fuerza para hoy. Cada mañana lo hago. Y en la noche lo doy, gracias a Dios. Si no, no pudiera hablar contigo con la emoción con que lo hago. Con el convencimiento de que vamos a ser los que vamos a levantar el Estado de Mérida de la desgracia que se encuentra. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Ha sido un placer, Caramba. Pedro Izarra, precandidato a la gobernación del Estado de Mérida. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí la presente emisión. Este espacio matutino para el encuentro informativo. Gracias. Gracias.